Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí me presento y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo que os traigo un super haul de Aliexpress con cosas super variadas, chollazos, así que si no te quieres perder todas las cositas que te voy a enseñar, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero de todo es que quiero avisaros porque en primavera ya Aliexpress tuvo una super mega oferta y pues compramos mucho y con esto del encierro pues cosas de tecnología, ordenadores, televisiones, aspiradoras, etcétera, etcétera y había unos descuentazos, pero no tienen nada, nada, nada que ver con el descuentazo que hay ahora, la promoción que van a hacer en agosto del 25 al 28 de agosto, aprovechad porque tienen descuentazos increíbles, vamos, nunca he visto y además con Letyshop que es la extensión de sistema Cashback que la puedes descargar tanto para el ordenador como para el móvil y es totalmente gratuita, que me lo preguntáis mucho, que cómo va a ser algo que te devuelve dinero y que a ti no te va a costar nada ponerlo pues no cuesta nada, es gratis y te devuelven un tanto por ciento de dinero de las compras que tú hagas en Aliexpress están afiliadas más de 2.400 tiendas, Aliexpress, Brooklyn, El Corte Inglés, ASOS, Bershka, infinidad la tienda que te imagines está afiliada con ello y además comprando, te avisa el ordenador, yo lo tengo en los dos en el ordenador y en el móvil, te avisa y te dice pues tiene un Cashback del 5%, del 7%, del tal y además de las ofertazas que tiene Aliexpress estos días, que yo ya tengo mi cesta llena que va a haber hasta un 70% de descuentos, pues con el Cashback del 5% adicional de Letyshop pues es que te sale tiradito de precio y ahora os voy a enseñar todas las cositas que me han ido llegando, pero es que tengo la cesta otra vez llena porque es que hay que aprovechar estos días que hay esta súper oferta tan buenísima además tengo que avisaros que Aliexpress hay productos que lo está mandando muy rápidamente que en tan solo 3 días los tiene en tu casa porque tienen bastantes diferentes almacenes pues repartidos por diferentes sitios de Europa no tiene nada que ver con lo de Aliexpress Plaza, no tiene el mismo sistema ni las mismas cosas pero hay productos que te llegan muchísimo antes, tenéis que estar pendientes de que la entrega sea rápida o ver la fecha de entrega porque hay hasta productos que hasta en 3 días los tienes en tu casa y os voy a dejar un clip que es mucho mejor verlo pues haciéndolo que contándolo para que muchas me decís pero cómo se descarga, pero cómo se descarga Letyshop os voy a dejar el clip de cómo se hace y comenzamos este horno bueno chicas, os enseño un poquito pues cómo funciona esto de Letyshop deciros que la oferta comienza un día antes, el 24 de agosto y que por ejemplo estamos en la página de Aliexpress y justo aquí yo ya tengo mi extensión descargada de Letyshop le marco y me sale una ventanita diciéndome que tiene un cashback de hasta el 5,5% le doy a activar y me redirige a la página de Letyshop y a través de ahí ya compramos en Aliexpress si os dais cuenta estamos en el mismo sitio donde estábamos antes simplemente que ya hemos activado el cashback muchos vendedores es verdad que suben los precios cuando va a llegar, pues unos días antes cuando va a haber una promoción y los días de promoción pues los vuelven a baja con la extensión de Letyshop puedes revisar el historial de precios del vendedor y el rating para saber si los descuentos son verdaderos o lo han hecho, lo han subido, lo han bajado o han hecho ellos el engaño lo podéis descargar en el segundo enlace que os voy a dejar en la cajita de información y en ese mismo enlace también se puede activar el cashback con la misma extensión yo ya le tengo, como podéis ver aquí una lista de favoritos de pues eso, cositas que ya van a bajar de precio cositas que le tengo echado el ojo de lista de Aliexpress solamente para pagar el día que esté el descuento aquí ya aparece en verde el icono de Letyshop y si nos vamos aquí ya lo tengo activado pone que ya está el cashback activado y en mi extensión que yo ya lo tengo en el móvil pues esta es mi pues mi mi cuenta de Letyshop ya tengo aquí acumulado 13,6 euros y esto es por ejemplo las que tengo pendientes que me tienen que entrar al dinero acumulado yo ya soy Letyshop bronce que aparte tiene el 10% si eres plata el 20 y si eres oro el 30 yo llevo utilizándolo por eso 4 o 5 meses ya medio añito más o menos y va súper bien así que os lo recomiendo mucho muchísimo bueno tengo para enseñaros varias cosas voy a dejarlo más grande para el final porque es más aparatoso pero lo primero que estoy súper encantada costó no he llegado a los 4 euros y estoy encantadísima por el rollo que le da a mi ordenador y por lo útil que no se te rompe el teclado lo primero que os enseño es esta fundita de silicona de aquí mirad que tonos más preciosos bueno deciros que lo tenéis en tonos degradados verdes antes el anterior a esta la tenía emplateado todo pues compañeros al teclado para que no se notase los botones pero este degradado en rosa y coral me súper encanta y me queda os pondré una fotito pero me queda la zona del ordenador súper bonita y por 3 euros y algo es que el teclado lo tienen nuevo esto es completamente de silicona y además me parece mucho más cómodo a la hora de escribir más blandito y mucho más cómodo que darle simplemente a las teclas más acolchadito y me gusta muchísimo porque es que es monísimo y te adorna la zona del escritorio te la adorna súper bonito yo por lo menos que soy la tonta del rosa pues me gusta mucho pero que lo tenéis en tonos morados en tonos azules en tonos verdes degradados o sea una tecla de cada color como queráis y la tenéis tanto para el yo tengo el Mac el de mesa y lo tenéis para los ordenadores tengo esta bolsita llena de cosas sin abrir pero os voy a enseñar primero lo que ya tengo abierto porque me llegó hace tiempo y voy a dejar lo último esto porque va a ser sorpresa también para ver otra cosa súper recomendable este salió un poquito más barato aunque anteriormente le había comprado otro más económico es el disfraz de la Frozen yo le cogí a mi niña a la talla 120 le metió mi mamá un poquito de largo tiene 3 años cumplió y se lo compré para el cumpleaños mirad que ha acabado tan bonito o sea que me parece espectacular este costaba en torno a unos 10 euros yo pagué 16 o así porque le cogí la bolsa que traía pues eso la varita los guantes que son preciosos la corona y la tenencia de la Frozen la niña no pudo ser más feliz el día de su cumpleaños el vestido entero de raso con la cola ya veis que la cola pues mi madre le metió ese poquito para que no le arrastrara tanto y no se fuese a tropezar pero luego que tiene toda la capa de tul con purpurina que esta si le arrastra bastante y ella iba con su capa sus guantes no pudo ser más feliz de verdad que el día de su cumpleaños cantando y bailando de la Frozen y pues el disfraz completo completo unos 16 euros voy a dejar todos los links en la cajita de información tanto los links de Letyshop todo lo voy a tener abajito por si algo os gusta pues que vayáis directamente al vendedor esto no me tardo mucho creo que tardo un par de semanitas largas pues hay que pedirlo con tiempo si lo quieres para una fecha en concreto pero que está genial de confeccionado de costura no se rompe no es el típico disfraz que se lo pone dos veces y ya lo ha rajado super bien luego otra cosita que me he pedido tres y esto se ha tardado un montón en llegar porque lo pedí yo no sé si en abril y son los discos de maquillante estos que se pueden lavar a colchaditos me gustan mucho porque son reutilizables y pues luego los he hecho a la lavadora y no gastamos tanto algodón así que estos salían a un euro y pico y creo que traía un pack de dos o tres no lo sé pero lo dejaré de todas formas también linkeado y lo tenéis en diferentes colores yo lo cogí coral pero lo tenéis en diferentes colores super económico y muy recomendable siguiente cosita que me pedí tengo aquí mi enmalte para enmaltao permanente aunque ahora ya me la estoy dejando sanita no me estoy haciendo nada a ver si me crecen voy a comprar el endurecedor y las cositas para para sanearla pero en su momento me pedí los los pintauñas de Rosaline es una marca super recomendable uno en tono rosa otro es blanco y el otro es coral lo único que no me gusta que los botes no viene marcado el color por ningún lado y yo se lo tengo que poner ahí con pues eso se lo marco yo con un rotulador para saber el color que es porque si no no lo sabe y cuando ya me había pedido a estos tres que tardaron en llegar un mesecito la verdad que tardó un poco más me mandaron en una colaboración la caja esta de la misma marca probando los seis set de colores que la verdad es que está genial o sea yo ya los compraba yo estos me he gastado el dinero pero me mandaron estos para probarlos y la marca merece muchísimo la pena y son bastante económicos la marca Rosaline en Aliexpress están genial y pues eso y no son tan caros tardan un poquito más en llegar pero bueno y ahora os voy a enseñar la siguiente cosa un pedazo de vestidazo increíble estaba en tono blanco y en tono rojo y creo que negro y yo en principio me lo quería pedir blanco porque lo quería para las fotos de embarazada pero me lo cogí rojo porque me daba miedo que trasclarease y con la barriga que se me por eso que se fuese a transparentar todo y me lo pedí pues eso para alguna sesión de fotos de embarazada así en el en el campo en algún sitio y lo pedí rojo pero no me acaba de convencer lo que es para sesión de fotos pero el vestido por 11 euros porque es que me ha costado 11 euros bueno me llegó este se ha llegado en 4 días o sea lo pedí un lunes y creo que antes del viernes me había llegado que me quedé alucinada cuando recibí y digo esto no puede ser y no sabía ni lo que era porque vamos yo me esperaba el vestido un mes y pico después y el pecho es así fruncidito todo es como de gasa roja esto te cae a los a los bracitos es palabra de honor te cae esto así a los brazos y luego hace todo drapeado drapeado pero a un lateral cae drapeado 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 tiene su forrito hasta media pierna y luego cae el resto se abre ahí la rajita así quitado que no se ve nada y luego cae hasta el suelo yo pedí la talla M por las medidas con barriga y todo la talla M y fiaros de la talla porque miras que pequeñito se ve pero esto estira lo que no ya lo he escrito no es que sea de una calidad super extrema pero queda puesto genial espectacular pondré una foto de la modelo y queda puesto espectacular chulísimo yo con la barriga pues eso quería hacerme alguna fotito así como lleva cola pues con un vestido así más más diferente y más como más espectacular pero me lo hubiese querido bajar blanco pero no me fie pero viendo el forrito que tiene con los carnes y tal y es que por 11 euros que me parece una pasada el precio me parece una pasada aunque sea yo que sé para una sesión de fotos para disfrazarte para cualquier cosa es que está genial genial que no me parece como disfraz que me gusta a mí me gusta este vestido pero que es que 11 euros chulísimo chulísimo y vamos a empezar ah aquí tengo cositas abiertas a ver me llegó hace tanto tiempo me pedí este set de de separadores ¿no? como de archivadores en tonos morados lila porque como ya sabéis en los blogs el bombón me regaló para el día de la madre una biblia para mujeres así de pues eso es escrita bueno escrita la biblia es la biblia pero que lleva anotaciones y cosas escritas por mujeres que han hecho cosas importantes en la vida y tal y escritas por y para mujeres con las anotaciones y todo eso entonces me gusta mucho y quiero separar las pues las zonas de lectura con estos separadores moraditos y la biblia entera con florecitas moradas y me va a quedar espectacular y eso costó un euro y algo súper poco y ahora ya empiezan a salir paquetitos esto sabéis lo que es ¿no? son los globos de es niño o es niña porque la semana que viene no este cuando salga este vídeo ya habrá pasado o sea ya habremos hecho la fiestecita de revelación del sexo del bebé que si queréis verlo pues os invito a que vayáis al canal de vlog porque estará seguramente allí colgado y pues son globos que pone los vamos a abrir aquí juntas porque no lo he visto son globitos que ponen girl girl o boy ah niño o niña así que lo vamos a hacer en el campo así muy chulo es nuestra intención y lo pondremos todo de globito y lo haremos así muy guay esto también es súper baratito súper baratito más cosas ¿esto qué es? un pintalabio glitter parece un pintalabio ah no esto es un pegamento que tenía muchísimas ganas porque siempre que iba a primor estaba siempre súper agotado para poner glitter tanto en la sombra como en los labios y pues eso necesitas primero echarte como un primer como un pegamentito para que luego los destellos pues peguen tanto para sombra lo pone aquí tanto para sombra como para para sombra como para labios y pues eso es como un pegamentito un primer como pegamento para que los pigmentos pues agarren bien y estoy encantada esto me costó un euro y pico y me tardó también un poquito han llegado 3-10 mililitros y espero que que esté bien ahí más cositas esto es del bombón esto es un soplete para el bombón como un llaverillo de soplete bueno no sé lo que es la verdad creo que es un soplete vacío esto tiene que rellenarlo creo o vendrá relleno no sé pero es como un soplete pequeñito para algo de su trabajo se me ha colado aquí porque el bombón también pide de vez en cuando sus cosillas aunque sé yo la que más pido pero él pide también de vez en cuando más globitos aquí sale el globo de niño o niña este me costó creo que 3 euros y algo y yo cuando me enteré de que estaba embarazada lo pedí y pues me llegó hace bastante tiempo o sea que lo podéis pedir con tiempo que yo me voy a hacer lo de la revelación del sexo la semana 18 si no tendría que hacerlo porque lo voy a hacer por lo privado si lo hiciese por lo público hasta el 11 de septiembre no me lo dicen y entonces pues tendríamos que haber esperado un poquito más pero lo vamos a hacer antes pone ¿ves? chico o chica y pues la persona que vaya a hacérmelo le meterá los papelitos rosas al papelito azul para que cuando lo explotemos pues si es niño o niño y si es niña o niña así que mirad aquí está aquí está ya todo preparado estoy nerviosa nos queda una semana para saberlo estamos en fin de semana y lo hacemos el fin de semana que viene así que nerviosa nerviosa y luego me pedí estas letritas también que como no sabía lo que era y era súper económico esto es como más bien para el baby shower y eso porque me gustaron en color oro rosa y plateadito y pone baby en grande o sea para cuando hagamos el baby shower pues plateadito o rosa si es niño o niña así que también lo tengo por aquí y por último voy a enseñar la joya de la corona porque esto fue que lo vi por la cuenta de instagram de diario de una compradora que la sigo y lo anunció está súper barato está súper barato y lo cogí y la verdad es que estaba genial de precio y está súper bien pues es esta aspiradora de aquí la conga me costó solamente 29 euros porque estaba ya os digo en oferta es de mano lo único que ya está usadita que ahí le podéis ver el filtro y la basura y pues lo único es que lleva cable porque si son inalámbricas pues te suelen costar pues 200 euros y esta por 29 euros pues es que está genial la tengo guardada detrás de la puerta de mi cocina y y como se mete mucha polvo en verano de la perrita mi perrita no suelta pelos pero por si algo y está genial la borrita debajo de las camas estaba harta de la mopa y por 29 euros me animé y la compré tiene este este cabezal y tiene lo voy a poner aquí abajo que así agarrando la en peso tiene ese cabezal tiene otro cabezal para colchones y sofás y tiene otro cabezal más tiene 3 cabezales va genial tiene 5 metros de cable que es lo único que te puede pero lo enchufas en la habitación le das a toda la habitación o sea tiene el cable para toda la habitación te vas al salón y tienes para todo el salón y te vas al otro lado y tienes para el otro lado y este en el mini piso que he estado pues me viene muy bien y pues con el cablecito está muy bien para segundas viviendas la gente ponía que las compraba mucho para casas de la playa para casas del campo como segunda vivienda también está genial pero que por 29 euros no quise desaprovecharlo y me la cogí y la verdad es que va genial os dejaré también el link no sé si estará ya a 29 pero si no está a 29 está a 32 que tampoco es que sea una barbaridad de diferencia y está muy bien muy bien que yo ya la llevo probando un par de meses y está genial y hasta chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que ya se está acabando agosto se está acabando agosto señores aprovechad las ofertillas de Aliexpress si algo ha gustado del 25 al 28 recordad y vais a tener los links para Letyshop y todo en la cajita de información que yo ya estaré en plenas vacaciones y si no ya nos quedará muy poco estaremos volviendo y ya en septiembre con todas las ganas que acabéis de pasar el veranito con mucho con mucha precaución pero que lo paséis muy bien que disfrutéis que os sentéis en la orilla del mar y respiráis el aire y miréis al horizonte que aprovechéis los mínimos momentos o en el campo donde estéis porque no sabemos lo que pasará después y hay que aprovechar el momento pero eso con mucha precaución y teniendo pues las medidas de seguridad oportunas que os quiero mucho muchísimo que si no te has suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay por aquí abajo que si activas la campanita youtube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo al final o ahora mismo estarán saliendo dos circulitos de mis dos canales que pinchando te puedes suscribir en el devlog que por ahí seguiremos todas las cosas del embarazo no quiero meter cosas de embarazo aquí por no cansaros aquí voy a seguir haciendo cosas de moda y haul y las cositas de embarazo y de maternidad las voy a meter en el otro canal que os quiero mucho muchísimo que os cuidéis mucho y nos vemos muy pronto chao chau chau